Que bonito cuando el sol derramó sobre nosotros Esa luz que se apagó y se perdía Si tú quieres quiero yo palpitar de otra manera Que nos lleve sin timón lo que nos queda Sentiremos tan frío si no existe poesía En tus ojos tu boca tu sabe a que es mía Mía Que el tiempo nos ataca sin avermido Correa con fuerza lo tuyo y lo mío Que viene a ignorarlo y dejarlo Feliz amor Olvídame tú que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú que yo no puedo Dejarme quererte Es mucho que lo intentes No puedo Olvídame tú